Hola, bienvenidos a Noticias Caracol Digital, soy Jennifer Montoya y comenzamos con las ollas podridas que se siguen destapando en La Guajira. Un juez legalizó la captura del alcalde de Riohacha, David Velásquez Riva de Neira, y de su secretaria de Educación por haber recibido presuntamente una comisión de 1.176 millones de pesos en un millonario contrato para el suministro de complementos alimentarios, a almuerzos, a niños en Riohacha. En las próximas horas se definirá la suerte de estas personas. Y esta situación nos hace recordar que los últimos cinco gobernadores de La Guajira han estado involucrados en líos judiciales. El recién llegado, Wilmer Brito, ya está citado a imputación de cargos por maniobras irregulares en la jornada electoral en la que resultó vencedor. Los gobernadores anteriores a él, Oneida Pinto, Kiko Gómez, Jorge Eduardo Pérez y José Luis González, están respondiendo por varios delitos, incluso por homicidio agravado, como es el caso de Kiko Gómez. Esta semana llegará deportado a Colombia uno de los asesinos del subdirector del diario La Patria de Manizales, el periodista Orlando Sierra Hernández, ocurrido el primero de febrero de 2002. Fabio López Escobar, coautor del crimen y condenado a 28 años de prisión, fue capturado en Texas, Estados Unidos, por unidades de la Interpol por encontrarse allí indocumentado. Su proceso de deportación culmina. Esta semana López Escobar fue condenado en junio de 2015 por el Tribunal Superior de Manizales a 28 años, 10 meses y un día de prisión por el asesinato del comunicador. Venezuela acudirá a la justicia internacional por las declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras, en las que los llamó venecos. La Cancillería venezolana las calificó de denigrantes, discriminatorias y xenófobas. Mientras tanto, el vicepresidente Vargas Lleras ayer lanzó críticas al gobierno de Maduro. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerde seguirnos en Twitter, en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto.